El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, perdón. Según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegaron a donde estaba Jesús su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron, allá afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentaditos. Hemos compartido en diferentes momentos que el Antiguo Testamento es figura o un rompecabezas no armado de lo que se va a encontrar en plenitud en Jesucristo. Y uno de los elementos interesantes es precisamente lo que es el sacrificio. En el Antiguo Testamento nos refiere la Carta a los Hebreos, en la primera lectura, que todo lo que se hacía era en imagen en cuanto a los sacrificios. Era en imagen o en sombra de lo que va a ser el bien definitivo en Jesucristo. ¿Cómo se hacían los sacrificios? Se escogía un animal de un año, macho, cabrío o ternerita, un animal puro, que no se le viera ningún defecto físico, ninguna mancha. Y entonces se realizaba un sacrificio en expiación o en purificación por los pecados. El sacerdote primero lo hacía por él mismo y lo hacía después por el pueblo. Ponía la mano sobre el animal como si se le pasaran las impurezas y luego se sacrificaba al animal. Era el símbolo, la representación de lo que sería en plenitud en Jesucristo. Jesucristo por eso se le llama Cordero de Dios. Nosotros depositamos en él nuestros pecados y él es sacrificado para purificar todas nuestras faltas, todos nuestros errores, todas nuestras miserias. Entonces, dice precisamente el texto de los Hebreos, dice que la ley de la Antigua Alianza no contiene más que la imagen real de los bienes definitivos, sino solamente una sombra de ellos. Es absolutamente incapaz, por medio de los sacrificios siempre iguales y ofrecidos sin cesar año tras año, de hacer perfectos a quienes intentan acercarse a Dios. Entonces, por más sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento, no era más que un intento, el hombre llegaba a un límite en relación con Dios. Viene el, y no podían pasar de ahí, hagan de cuenta que había un abismo, llegaban hasta el borde, pero no podían pasar. Viene el sacrificio de Cristo y es ese puente para poder pasar ese valle que se llama muerte, ese valle que se llama condenación, ese valle que se llama sufrimiento, y es ese puente que va a unir el Antiguo Sacrificio, que tiene un límite, y va a ser este sacrificio que nos va a unir en esa nueva forma de relacionarnos con Dios. Ya no es solamente en un sacrificio de un animalito, sino una nueva forma de relacionarnos. Y es Jesús el que viene a enseñarnos cómo nosotros también tenemos que aprender a relacionarnos para convertirnos también en ese sacrificio. Y dice el texto, dice, porque si la ley fuera capaz de ello, o sea, de lograr la perfección, dice, ciertamente tales sacrificios hubieran dejado de ofrecerse, puesto que los que practican este culto, de haber sido purificados para siempre, no tendrían ya conciencia de pecado. O sea, los sacrificios que se hacían no le daba al hombre la posibilidad de llegar a la perfección o a la santidad. Por el contrario, con esos sacrificios se renueva cada año la conciencia de pecado. O sea, solamente nos ayudaba para recordar, o les ayudaba al pueblo judío, para recordar su conciencia de que habían pecado, que la habían regado. Porque es imposible que puedan ser borrados con la sangre de toros o de machos cabríos. Y entonces viene Jesús, hace esta comparación, y el libro de los hebreos lo refiere, dice, por eso al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. O sea, ya el sacrificio ya no es en el animal, el sacrificio es en la persona. Una, ¿cuál es el sacrificio más grande? ¿Dar la vida? No, el sacrificio más grande es ofrecer tu voluntad. Eso es lo más difícil, porque eso es lo que es más de nosotros, la voluntad. Tú no puedes controlar tu enfermedad, viene un hermanito en silla de ruedas, él no puede controlar y decir, ya no quiero estar en silla de ruedas, me voy a parar. Él quisiera, pero no puede. Doña Perpetua Caridad, con sus 800 años, quisiera que ya no le doliera el cuerpo, que estuviera bien. No lo puede controlar. Lo que sí puede controlar es su voluntad. Y eso es, ese es el grado máximo del sacrificio. Entonces dice, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Ese es el sacrificio más intenso y el verdadero sacrificio que Jesús viene a realizar y viene a darle una plenitud a todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces Jesús presenta su cuerpo, pero no el cuerpo en sí, sino lo que viene detrás o lo que viene moviendo al cuerpo, que es la voluntad. Y ahí es donde nosotros podemos trascender también nuestro sacrificio. No quiero sufrir, no quiero tener problemas. ¿Cómo quisiera que mi esposo cambiara, que mi papá cambiara, que esta enfermedad se me quitara? No se puede. Entonces, ¿qué voy a entregar? Mi voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía. Claro, nuestra voluntad sería, ¿cómo quisiera que se arreglara este problema? ¿Cómo quisiera que se solucionara esta enfermedad? ¿Cómo quisiera que se hicieran las cosas? Como yo le pido a Dios y Jesús. Ahorita en el programa meditábamos, estábamos hablando de la lección divina, los momentos de oración inintensos de Jesús. Y uno de los momentos más intensos de oración, en el huerto de los olivos. Está, obviamente Jesús no tiene necesidad de nada de lo que Él vivió. Él viene a enseñarnos cómo pasar todos esos procesos. Pero Jesús está en oración, porque va a enfrentar su agonía, su muerte, la traición, la soledad, el miedo. Y dice, Señor, si es posible, quítame esto. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí es donde viene ese sacrificio. Perfecto. Entrego mi voluntad. Si a mí me dieran de escoger, yo no lo quiero. Pero si esto es parte, Señor, yo te lo entrego. Y es donde se transforma ya en un sacrificio agradable a Dios. Dice, no quisiste víctimas ni ofrendas. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, que eso es lo que pedía la ley. Luego añade, aquí estoy Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. El verdadero sacrificio, entonces, de Cristo no está en que lo torturaran físicamente. Sino que Él ofreciera libremente pasar por en medio de eso. Y ahí es donde a nosotros, decía mi mamá, donde la puerca torció el rabo. No estamos entrenados para caminar en el dolor ni en el sacrificio. No estamos entrenados. Y cuando nos toca vivir, a todos nos toca en diferentes etapas, en diferentes circunstancias. Queremos salir corriendo o queremos tirar la toalla o nos damos a la depresión o empezamos a culpar a medio mundo por lo que me está pasando. Y el Señor nos dice, entonces, yo estoy para hacer la voluntad de Dios. Y esto es bien interesante porque cuando yo empiezo, oíganlo bien, a hacer el sacrificio perfecto, unido al sacrificio de Cristo. Sacrificio perfecto es buscar y hacer la voluntad de Dios. Entonces, puedo entender mejor el Evangelio. A ver, Oscarín, para que te despiertes, ¿de qué se trató el Evangelio? ¿O me estabas coqueteando? No, no, estabas cansadito, pobrecito. A ver, Adrianita, ¿de qué se trató el Evangelio? Ya que están celebrando su suicidio. De, 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 bueno, tu hermano sí puso atención. A ver, hijo mío, después de tantos años que no te veo, dame el gusto de saber que estás poniendo atención. Oigan, y les pregunto a las otras dos viejas porque están ahí, una con su sobrina y la otra ahí, también echándose su coyote. Bueno, muy sencillo. Habla de las relaciones humanas. Habla de los lazos. Hay lazos hermosísimos. Veo el lazo que hay entre un hombre y una mujer cuando se ama. Pero, ¿qué creen? Ese amor no es perfecto. ¿Sí? Se cansa. Me pregúntenle a Doña Perpetua si se cansó o no se cansó. ¿Sí? Se cansa uno. Entonces, ese amor, ese lazo, esa forma de relacionarnos con los demás, incluso las amistades, tiene un límite, tiene un tope. Acuérdense, el sacrificio. El sacrificio del Antiguo Testamento llegaba hasta un límite. No podía pasar ese precipicio. Tuvo que haber el sacrificio de Cristo en la voluntad. Y Jesús nos lleva a un nivel de relación más profundo que el de la sangre. Más profundo que el sentimiento. Más profundo que el amor. Ay, es que estoy enamorado. Ay, es que, ay, siento tan bonito. No. Es bonito cierto tiempo. Siempre dices a ese refrano, ¿quieres conocer a Inés? Vive con ella un mes, para que vea cómo le apestan los pies. O sea, no es lo mismo una relación así de noviazgo, que ya estar casado, viéndolo todos los días, cómo le rugen las patas, cómo ronca, cómo, ay, el genio, todo. Y, ay, dices, no, hombre. Entonces, esos niveles de relación son necesarios, son buenos, son salarios, pero son limitados. Toda relación humana que no nos lleva a tener la profundidad de la relación que Jesús tuvo con Dios. Cualquier relación tiende al fracaso. Amistad, hermandad, paternidad, maternidad, matrimonio, lo que sea. Hay el planteamiento a Jesús. Allá afuera están tu padre, tu madre y tus hermanos. O sea, Jesús no está negando a María, ni está negando el lazo de sangre que tiene con sus parientes. Él está diciendo, hay un lazo más grande que puede sostener cualquier otro, siempre y cuando entendamos el sacrificio. Y es, le dicen, allá afuera está tu padre y tu madre, tu madre y tus hermanos. ¿Quién es mi madre, mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de mi padre, esos son mi madre y mis hermanos. O sea, no está negando el lazo humano hermoso del matrimonio, hermoso de la fraternidad, de la vida de hermanos, de la amistad. Pero el lazo perfecto es cuando nos une ya no solamente lo que nos amamos, sino hacer la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios. Y ahí es cuando el matrimonio se plenifica, ahí cuando la maternidad, la paternidad se plenifica, ahí cuando la amistad ya pasa de este límite que llega, el sacrificio del Antiguo Testamento, este límite que llega al borde de la precipicio y crece hasta una plenitud en unión con Dios. A un crecimiento que obviamente lo vemos con María, la madre de Dios, la madre de Jesús. María, aunque pareciera que está negando de María, pero no, María es la primera que hace la voluntad de Dios. Es la enseñanza, Jesús lo está diciendo como enseñanza. Toda relación humana que no llega a ese nivel va a ser una carga, no va a ser un crecimiento, no va a tener la consistencia, no va a tener la fortaleza. Y cuando vengan los problemas, no, ¿qué necesidad tengo de estar aguantando esta vieja loca, histérica, menopásica, hipocondriaca y todo? No, este viejo borracho, bueno para nada, que es un vivido, la fregada. Entonces, qué difícil es cuando nosotros no nos enseñaron desde pequeños, no nos enseñaron. Y ahora de grandes nos cuesta tanto trabajo vivir esa unión con la pareja, con los hijos, con los amigos, porque llegamos al límite, nos cansamos. Hoy la mayoría de los matrimonios llegan al límite, a ese borde, y dicen, hasta aquí padre, ya no aguanto, a la fregada. Ya no. Llegan a ese límite. Y obviamente, como no tienen esa trascendencia, ahora por eso los matrimonios ya ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Simplemente, pues ya, pues no, no. O matrimonios que, o familias que están fundamentadas en que haya dinero, o en que haya trabajo, o en que esté esto, o en que aquello. Tengo un caso de, ahorita, una familia. Él no puede tener hijos, es el problema, es el de él. Tiene un problema de nacimiento. Y la mujer lo va a dejar. Ella me vino y dice, no, pues es que padre. Yo le dije, los hijos no pueden ser el lazo de unión de un matrimonio. Los hijos no son la causa del matrimonio, no son la base del matrimonio. Los hijos pueden ser la consecuencia, pero nunca pueden ser la razón para que un matrimonio se sostenga. Tiene que ser el amor de ustedes. Entonces, y llega también ese amor humano en donde se limita, no, se quiere uno salir corriendo y tirar la toalla. Pero ese amor, cuando está unido, lo que dice, ¿quién es mi madre? Aquí pongámoslo, ¿quién es mi esposa? ¿Quién es mi esposo? ¿Quiénes son mis hijos? Aquellos que buscan y cumplen la voluntad de Dios. Entonces, se trasciende y ya vivimos en un nivel de relación completamente nuevo. Sin negar los lazos de sangre, sin negar los lazos parentales, sin negar los lazos de hermanos o de amigos, no se niega, pero ya se trasciende. Se tiene una vida nueva, una relación nueva, una plenitud nueva, que es en la voluntad, haciendo la voluntad de Dios. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano. Entonces, padre, ¿qué tengo que hacer? Empieza tú a hacer la voluntad de Dios. Si tu hijo, si tu esposo, si tu esposa no está funcionando, no te preocupes tanto por eso. Empieza contigo, empieza a vivir la voluntad de Dios. Y por añadidura, se irá tomando lugar las cosas. Pero a veces, queremos que Dios llegue y solucione. Es que ya pedí, ¿qué tengo que hacer? Hay gente que viene con uno para que le dé la fórmula mágica, que se solucione el problema en el matrimonio. El problema con el hijo borracho. El problema con la hija que se fue de la casa. El problema con la suegra. Y esperan que yo les diga, ¿qué tienen que hacer para que les digan a los demás cómo cambiar? Y yo le dije, éjele, no funcionan así las cosas. Yo no te voy a decir lo que tienes que decirle a tu marido, a tu hijo, a tu padre, a tu madre que cambie. Lo que tú tienes que hacer es empezar tú a obedecer y a unirte en la voluntad de Dios. Y en la medida en que lo empieces a hacer, podrás descubrir lo que tienes que hacer. No lo que quieres hacer, lo que tienes que hacer. No lo que te gustaría, lo que tienes que hacer. Acuérdate de Jesús en el huerto de los olivos. Empieza ese sacrificio. Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es que yo los invito a que cualquier relación que tengamos. Lo ideal sería, repito, que papá y mamá me hubieran enseñado a tener una relación de esa profundidad. Porque los veía yo en ellos y luego me lo enseñaron para relacionarnos como hijos con los padres en esta voluntad de Dios. Pero estamos muy, muy, muy ocupados. Ser el centro de atención en el cariño y en el corazón de nuestros seres queridos. Déjame decirte que esto es el inicio del fracaso de toda relación. Porque tú quieres ser el centro. ¿Cuánto tiempo le va a durar este cuerpesazo a este jovenazo? Así, miren, qué buen mozo, grandote, precioso, prieto. Después ya va a estar con la vida resuelta. Resuelta la papada, resuelta la lonja, resuelto el pelo, resuelto los dientes. Todo se le cae. Ya no funciona. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está toda esa belleza? ¿Dónde está toda esa sensualidad? Ya no. No, obviamente estoy bromeando, estoy exagerando, pero creo que dicen de por ahí, ¿no cómo? De broma en broma, la verdad se asoma. Bueno, ahí se los dejo de tarea porque si no tengo ahorita programa. Pero bueno, me extendí un poquito, valió la pena y espero que, pues, trabajemos en la búsqueda de la voluntad. El sacrificio perfecto, no el sacrificio de la antigua alianza. Que nosotros lo hacemos, el sacrificio de la antigua alianza lo seguimos haciendo nosotros. ¿Qué necesito, Padre, para poder...? Ah, bueno, mira, como si fuera una receta. Para que Dios te considere esto, vas a rezarte diez padres nuestros de cabeza con una vela en la pata para que se te... ¿Se acuerdan de esa película de Los Tres Huastecos? Hay esa escena preciosa de Blanquistela Pavón, de que se le acercan y ella es la remediadora para los problemas. Sí, que mira, ¿qué necesito? Le dice, y vas a poner a San Antonio de cabeza y le vas a poner a hacer, y vas a hacer eso. O sea, quisiéramos que nuestra relación con Dios fuera como un libro de recetas. Para no comprometer mi voluntad. Para que solamente a través de un pequeño sacrificio, un gran... Bueno, ya, es que ya le pedí a Dios, ya me fui de rodillas a la Basílica de Guadalupe. ¿Para qué? Como si fuera una receta para que Dios me diera lo que yo necesito. Ese es el antiguo sacrificio judío. El nuevo sacrificio es la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Quién le entra? Ay, Padre, ay... Bueno, sí, pero nada más en esto, ¿eh? O sea, solamente en esto. Yo quiero que Dios me ayude solamente en esto. Voy a hacer esto, pero quiero que... Cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios va a tomar el control de toda tu vida. No solamente de lo que tú quieres, y cuando tú quieres, y a la hora que tú quieres. Hay una pequeña gran diferencia. Ahí se los dejo de tarea. Presentamos el pan y el vino, y las intenciones que hay en sus corazones.